Benito ya tiene nueva familia. La jirafa procedente de Ciudad Juárez hizo este sábado su primer contacto con los demás ejemplares de su especie en African Safari, en Puebla. Y lo hizo degustando un almuerzo compuesto de paja especial para facilitar el acercamiento y la socialización. A decir de los expertos, cosa de excelente estado de salud. Su ánimo es inmejorable, aunque lo tuvieron que desparasitar. Incluso llegó con exceso de grasa corporal. Pero sus cuidadores esperan que lo convierta en músculo cuando se adapte por completo a este lugar. Y le espera un futuro muy positivo, le espera un rebaño enorme, le espera reproducirse, le espera una atención por profesionales por más de 20 años que le van a quedar a Benito. Sí sabemos que la dieta que tenía era deficiente en vitamina E. Es algo que hemos contribuido altamente en darle muchas más vitaminas, más minerales, darle la proteína que debe de tener.